¡Ale! Como siempre, la propuesta de cada mediodía es recorrer distintos puntos de la provincia de Córdoba. Hoy particularmente lo vamos a hacer en la zona de San Esteban. Una de muchos artistas cordobeses, entre ellos Roque Narvaja, que ya hemos dado a conocer en las entregas anteriores que mayo representa el mes del cicloturismo. Subirse a la bicicleta y recorrer espacios históricos y turísticos fundamentales en la provincia de Córdoba. ¿Por qué hablamos de San Esteban? Bien, podríamos traerlo a colación con la presentación del próximo 14 y 15 de junio de Roque Narvaja, pero vamos a hablar justamente del cicloturismo. En estos últimos días se estarán realizando distintas actividades por la zona, sobre todo recorriendo los espacios que son fundamentales para la vida diaria. Recuerden que el próximo fin de semana también será la cita obligada arriba de la bici para disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos y lindos que tiene la ciudad de San Esteban, de la Cumbre, todo lo que conforma el área del Valle de Punilla. Por otro lado, seguiremos en nuestra cita de cada fin de semana y lo haremos puntualmente en Cabalango. ¿Por qué? Porque llega Empanalango 2024. ¿De qué se trata Empanalango? Bueno, justamente es el Festival Nacional de las Empanadas que se realiza en la localidad de Cabalango. Hermosa oportunidad para recorrer los sabores históricos de nuestro país y sobre todo entender que se trata de un campeonato que estará rodeado de música y de artistas, también dando a conocer cómo se realizan las distintas propuestas de empanadas. ¿Cuándo se realiza? Próximo sábado, primero de junio. Hermosa oportunidad para recorrer Cabalango, su entorno natural, pero sobre todo también hacerlo con uno de los platos típicos argentinos en una semana y ya en varias semanas que componen a las festividades patrias de la Argentina. Y vamos a cerrar, ayer lo hicimos con una lectura, hoy lo hacemos con una de las presentaciones más importantes en materia musical, el éxito nacional de Siga Siga. ¿De qué se trata esto? Bueno, justamente la composición de Guido Morán con Ángela Navarro que se está transformando en un éxito en distintas plataformas musicales que hablan sobre todo de las dificultades del camino del artista, pero sobre todo el ejercicio de la resiliencia. Lo disfrutamos en Córdoba Noticias, le ponemos el toque musical y por supuesto mañana nos encontramos con más propuestas culturales. ¡Ale! Y así, sí, así, así, así Amor, hablemos de amor Amor, hablemos de amor ¡Suscríbete!